Con la presencia de la licenciada Alma Cervantes Reyes, en representación del licenciado Isauro Tomás Cervantes Cortés, titular de la Notaría Pública Nº 71 del Estado de Oaxaca, esta mañana quedó legalmente instalado el jurado calificador que tendrá en sus manos la responsabilidad de elegir a los ganadores del Premio Estatal del Deporte 2016. La directora de la Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte estuvo acompañada por el maestro Carlos César Hernández Castro, jefe del Departamento de Iniciación Deportiva, para tomar parte de la insaculación. Después de un sorteo, quedó conformado el jurado, representando a los medios de comunicación, salieron los nombres de Jair Hernández Toledo de MBM Televisión, Omar Santiago Ricard desde el periódico El Tiempo y Juan Luis Carreño Díaz del diario Rotativo. Como deportista y entrenador premiados en ediciones pasadas, llevan la responsabilidad Anastasia López Sánchez en ajedrez, Premio Estatal del Deporte 2011 y Julio Gómez López de luchas asociadas, Premio Estatal del Deporte 1993 respectivamente. Por parte de las asociaciones deportivas estatales, quedaron Mario Izquierdo Betanzos, presidente de la Asociación Deportista Sobresilla de Ruedas del Estado de Oaxaca, y Dionisio Arenas Cruz, presidente de la Asociación de Luchas Asociadas, esto debido a que no se presentaron los demás compañeros. Complementan el jurado tres autoridades del ámbito deportivo del estado, en este caso, Víctor Martínez Jiménez, coordinador de actividades deportivas de la Universidad Regional del Sureste, Gerardo Meléndez Matías, director de Cultura Física y Deporte de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, y Luis Rey Luna Díaz, jefe del Departamento de Actividades Extracurriculares del Instituto Tecnológico de Oaxaca. El cierre de inscripciones del Premio Estatal del Deporte 2016 es el próximo 10 de octubre, y se llevarán a cabo en las instalaciones de la Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte. Finalmente se informó que las reuniones en las que se designará el Premio Estatal del Deporte se realizarán el 13 y el 19 de octubre del presente año en el Salón de Espejos del Gimnasio Ricardo Flores Magón, con imágenes de Omar Pérez, para MDM Deportes, Jair Toledón.